¿Qué es la sensación más positiva? No solo los porqués, sino la noticia inmediata. Hoy el diputado fulano se reunió con Mengano para hablar de tal cosa. Y por ahí lo que falta es ese raconto, más bien histórico, político, de saber muchas veces de parte de quienes están, de quienes estamos en los medios de comunicación, de quién es quién. ¿De dónde viene tal persona? ¿Qué vinculación tiene? ¿Por qué un legislador de golpe está en un partido cuando estaba en otro? ¿Qué pasó en el medio? Ese tipo de cosas. Me da una sensación y quiero aprovechar para charlarlo con vos. ¿Por qué crees que no está esa necesidad de repreguntar o de poner incómodo a un funcionario? O de tratar con tanta... No lo digo, incluso trato de sacar la mirada política, pero suponete, viene Palermo, está el intendente, está todo, y nadie le hace una pregunta al intendente que tenga que ver con la actualidad de la provincia, de la ciudad, suponete. Está bien que no es el ámbito tal vez, pero en algún momento quisiera hacer una pregunta, ¿qué piensa de las declaraciones? O en el caso de inauguración, un detalle que quería compartir con vos y que me cuentes qué mirada tener. Un accidente que hubo con un chico en un campo eléctrico y está el funcionario dedicado a la cuestión de la pena ahí, ¿no? Y todo el mundo indignado por eso, pero lo tenían ahí en la inauguración de las sesiones legislativas y no le preguntan nada, ¿no? ¿Por qué crees que sucede mucho eso? Por la cuestión, esto que me decías del tanamano, la falta de formación, el periodista en realidad no es periodista, si no es alguien que está aspirando a tener un puesto más adelante. ¿Qué es lo que sucede que cada vez se nota más esa distancia entre la investigación, la pregunta y la noticia? Sí, básicamente yo creo que hay mucha autocensura en el periodismo neuquino. A mí desde lo personal me tocó laburar tanto en Estado como en privado. Y en ambas funciones veo, en ambos ámbitos, noto y muy frecuentemente, casi a diario, la autocensura. Es el miedo a hablar de ciertos temas que por ahí son difíciles para la persona que te contrata. Y no son difíciles para vos como comunicador. Para vos como periodista, incluso hasta te pueden resultar atractivos. Te seduce a hablar de ciertas cosas, pero siempre sabés que le va a molestar a alguien. Y el molestar a alguien viene de la mano con que ese alguien... Yo tengo la sensación de que el castigo no es algo tan frecuente en los medios neuquinos. Sí puede generar un mal humor, puede generar un reto, pero me parece que el miedo supera eso. En un montón de casos y lo que me parece más grave aún es cuando las entrevistas con los funcionarios, por ejemplo, ya se pautan de antemano la famosa condición. ¿Cómo es eso? Contanos, te digo, porque uno como no tiene esa gimnasia... Y por ejemplo, volviendo a tomar un ejemplo sobre algún funcionario después de una tragedia, muchas veces el tipo accede a dar la nota, pero con ciertos condicionamientos. O sea, yo soy funcionario y está bien, voy a hablar con vos, voy a sentarme o voy a ir a tu radio, voy a ir a tu programa o te voy a dar una nota para el diario, pero no me preguntes de tal cosa. Y eso en un programa en vivo es como más manejable. De última, en un programa en vivo vos se lo... Podés romper ese código de alguna manera y preguntarlo igual. Pero eso genera que estás un punto abajo en cuanto a la famosa historia de los favores. El funcionario muchas veces cree que te está haciendo un favor cuando te da una entrevista a un medio de comunicación. ¿El periodista no cree eso también? Y el periodista muchas veces sí, sí, se sube a ese carro y piensa que es un logro personal poder haber sentado a un ministro X, a un intendente de alguna de las localidades, al propio gobernador, a quien sea, sentarlo y sacarle alguna declaración que no la tenga el otro medio. Pero lo que falta quizás es ese hambre de molestia, esas ganas de pinchar al entrevistado. Claro. Digamos, no puede estar tan cómodo un entrevistado. A sea tu amigo o sea alguien que vos votaste o no. Claro, yo lo tengo presente de las entrevistas tanto radiales como televisivas, incluso gráficas, que dieron los candidatos antes de la pelea por la intendencia, la pelea por la gobernación, eran realmente charlas de la revista Viva, ¿no? No me parece mal que la tengan, que hablen de los perros, los gatos y a qué hora, qué hacen cuando se levantan en la mañana. Pero en tema de política de una provincia tan caliente, la provincia más rica del país, me parecía importante. ¿Te quedás un rato más? Sí. Dale, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Seba Valero sobre los medios de comunicación desde el Alto Valle. En Neuquén Capital, todos los domingos a las 17 horas, Festival de Arte Popular, organizado en apoyo a la recuperación del anfiteatro del Parque Central, por una cultura no elitista que apoye a los artistas locales y el libre acceso a las expresiones y formaciones culturales autóctonas. Porque la cultura no se entierra. Invita, colectivo cultural de artistas y vecinos autoconvocados en asamblea permanente. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.